Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Revenant y estamos aquí con un nuevo juego Una nueva serie para el canal, se trata del principio de Talos Un juego que tenía muchas ganas de traer, muchas ganas de jugar Es de esos juegos que cuando salen marcas ahí en tu libreta de juegos que hay que jugar sí o sí Y este le tenía apuntado ahí, tenía muchas ganas de jugarlo ahora Que tengo un poquito más de tiempo porque ya sabéis que he tenido el problema ese con The Witcher y Batman A causa de mi otro PC, pues creo que es el momento idóneo de empezar esta serie Que yo estoy seguro que a muchos os va a gustar bastante A mí me ha encantado por la música, por la ambientación Porque es un juego diferente, es un juego distinto No es un juego de los que estáis acostumbrados seguramente a ver en Youtube O, ojo, mismamente a jugar, ¿no? podríamos decir El juego lo he conseguido por G2A, como siempre, 7€, baratísimo Ya sabéis que allí es donde compro todos los juegos En Steam lo podéis encontrar, pero bastante más caro No sé si está a 20 o 15, no sé exactamente a cuánto Pero bueno, como digo, en G2A lo podéis comprar por 7€ Si os gusta y merece bastante la pena Porque es un juego muy distinto, ahora lo veréis Es un juego que tiene una carga filosófica bastante grande También podríamos decir moral, te hace pensar Es un juego que te hace pensar Aparte que es un juego de puzles Vamos a tener que ir completando puzles Hasta avanzar la siguiente pantalla Y vamos a tener como una especie de dios Por decirlo de alguna manera Nuestro padre, nuestro dios Que va a ser el que nos guíe ¿Vale? Está basado pues eso, en la figura de Talos Aunque no tiene nada que ver en principio con él Se basa en el principio de Talos Talos era un gigante de bronce Que había en las islas de Creta La isla más grande de Grecia, por si no sabéis Y bueno, es un ser mitológico griego De la Grecia antigua Donde ya os digo que el tío estaba situado ahí En esa isla de Creta y la vigilaba Y tiene algo que ver la historia con él Yo todavía no he conseguido muy bien averiguar De qué va la historia Tampoco he jugado mucho He jugado una media hora para probar qué tal iba el juego Pero bueno, vamos a ir descubriéndolo Vamos a ir descubriéndolo juntos A ver qué os parece Venga Vamos a darle a jugar Nueva partida Y bueno Iremos viendo el juego un poquito así por encima A ver qué os parece ¿De acuerdo? Yo creo que os va a gustar Es una serie que va a estar muy, muy, muy bien Ya veréis Es una historia que hay que ir desentrañando poco a poco Te pone en un sentido moral bastante curioso Te hace un montón de preguntas el juego Y te las haces tú a ti mismo Me ha gustado mucho el juego Creo que os gustará No es un juego para todo el mundo Estoy seguro A mucha gente le aburrirá Otros no sabrán muy bien Qué es lo que está pasando Pero Está muy bien Todo humano llega un momento en el que se pregunta Cosas que pregunta este juego Y me ha gustado Me ha gustado mucho Pues aquí estamos Si le damos a la H Ahí nos habla Me llaman Elohim Búscame en mi templo Si eres digno Bien Bueno Ese que nos habla es Elohim Como dice nuestro padre Nuestro creador Pero claro Yo soy Como una especie de robot Si os dais cuenta No un humano Entonces Es todo un poco Un poco extraño Lo que tenemos que hacer Es Ir por aquí Por estas especies de salas Y Tenemos esta vista Y esta La que queramos A mi me gusta más esta La verdad Aunque mola ir viendo el robot Y todo el rollo Gráficamente está bastante bien Está ambientado Pues Como una especie de ruinas Griegas No iba a decir Iba a decir Como en En la Grecia Grecia antigua Pero realmente Si os dais cuenta Son ruinas Son todos ruinas Entonces es un poco curioso esto Esto que hemos cogido Es una máquina Un bloqueador Esto es una herramienta principal Que nos va a servir Para ir abriendo Este tipo de puertas Por decirlo de alguna manera Este juego sería Como una especie de portal ¿Vale? No exactamente igual Pero Si algo Parecido Vamos por aquí Estas puertas Son las únicas Que podemos atravesar Las azules no No podemos coger este aparato Y atravesar por una puerta De estas Creo que no Fijaros Se queda aquí Y bueno Voy a poner la vista En primera persona Que me gusta más Y vamos a ir desenrañando Un poco a poco Los puzzles Y la historia del juego El juego de unas críticas maravillosas De la prensa En serio Muy muy buenas La verdad es que le han puesto Unas notazas increíbles Al juego Y yo tenía muchas ganas De probarlo Y tras media hora Que he jugado solamente Me ha parecido Bastante bastante buena La verdad Me ha gustado Me ha gustado mucho Bueno Vamos a ver Esto es un enemigo ¿Vale? Es como una especie de mina Yo me acerco Y se activa Si tocamos Alguno de los Infrarrojos Esos que lleva Pues explotará Y a tomar por culo Entonces vamos a coger Esto Que son bloqueadores Todo esto es todo el rato Para bloquear Cosas Enemigos Puertas Si lo ponemos Si os dais cuenta Lo bloquea Y aquí tenemos otro Para poder bloquear La torreta Esta Es curioso Lo de este juego Es curioso Porque Los creadores De este juego Han sido El El Crotein Esta gente Creó el Serious Sang O sea Vienen de De hacer Serious Sang Y se han metido En este juego Así tan Tan diferente ¿No? Podríamos decir A lo que es Serious Sang Por toda esta tierra He situado pruebas Que deberás superar Y dentro de cada una He escondido Un sigilo Es tu propósito Buscar estos sigilos Pues así Servirás A las generaciones Venideras Y alcanzarás La vida eterna Vale Pues Digamos que Tenemos que abrir Esta puerta Que veis aquí Y Necesitamos unas piezas Si te dais cuenta Parecen como piezas De Tetris Y aquí nos dicen Las piezas que hay Yendo por estas puertas ¿Veis? Entonces lo que tenemos Que hacer es Conseguir estas piezas Vamos para allá Cada vez Que entramos En un sitio Nos dice Un interruptor Fuera de alcance Por ejemplo Nos dice la pieza Que es Y como se llama La misión Y son puzles Todo Si te dais cuenta Ahí está la pieza Que vamos a conseguir aquí Hay una torreta De estas No podemos acercarnos Mucho más Y aquí hay un interruptor No podemos saltar Ni nada por el estilo Pero bueno Tenemos aquí esto Estos primeros puzles Yo ya los he hecho O sea que No nos van a costar Nada hacerlos Bloqueamos la torreta Y Vamos Vamos a desbloquearla Totalmente Con el interruptor este Y Y ahora Cogemos esto aquí Vamos por aquí Y vamos por aquí Vale Aquí hay una especie De mina De estas La bloqueamos También Y cogemos la pieza La tenemos A medida que avanzamos En el juego Nos va a ir hablando Las ondas que recoges No son meros juguetes Son los sigilos De nuestro nombre Cada uno Te acerca A la eternidad Bien Podemos darle aquí Para sprintar Y como podéis ver Pues Nos van dando Más piezas Ya tenemos una Ahí La ha tachado Quedan más Vale Hemos abierto solamente esta Vamos a la siguiente En minoría Se llama este Vamos a ver Por donde es En fin Es un juego A mi me gusta bastante Y como digo Vas desentrañando Poco a poco La historia Es un poco raro La verdad El tema este De la historia Vale Esto se choca Ahí Espero Vale Es por aquí ahora Me ha ido gustando El tema de la historia Sobre todo Porque te va haciendo Como preguntas Y todo el rollo El juego Y tienes que contestar Pero si te das cuenta Se ve claramente Que somos una máquina Y actuamos Como si fuésemos humanos Es un poco raro Todo esto Solo necesitas Un sigilo más Solo necesito Un sigilo más Y podré abrir Esta puerta Este Recorriendo un camino Ya andaba Ponemos eso ahí Para que se vaya ese Ya está Ya esperamos un poquito Que se vaya este Vamos Abrimos aquí Y ya tenemos el último Mi templo Mi templo te espera Hijo mío Adelante Vale Ya tenemos Todo lo que necesitamos Para poder Entrar al templo Del Elohim Este Pero Si os dais cuenta Hay más Sitios Donde Coger figuritas De estas Tenemos las tres Que necesitamos Para abrir esta puerta Vale Y aquí nos dice Que entraríamos A coger esto También Aquí tenemos más Si os dais cuenta Voy a cogerlas todas Mirilla Hijo mío No tienes que recoger Todos los sigilos A la vez Puedes volver aquí Cuando quieras Si Pero prefiero cogerlos Y no volver Vale Hostia Espérate Hay que abrir esta Si Hay que abrir esta Esta ya la he hecho También Hay que abrir esta Con esta Ahora sacamos este Por aquí Ahí estamos Creo que era así Ya está Otro más Cada Sigilo de estos Nos sirve para abrir Una cosa En algún momento dado O sea que lo suyo Es cogerlos todos Antes de irnos Porque hay como Una especie de Por decirlo de alguna manera Planetas Ahora lo veréis Yo he llegado hasta El primer templo Donde ya se abren Todas las puertas Y ahí es donde Me he dado cuenta Que mejor cogerlas todas Solo nosotros dos Por aquí me da A mi que no Vale Vale A ver Ya está Eres muy diligente Tal vez este rasgo Te resulte útil En los tiempos Que vendrán Aquí en este juego Lo bueno es que Vamos a discutir Bastante yo creo Vosotros y yo Básicamente porque Pasan O sea Nos van a hacer preguntas Que son bastante interesantes Y que seguramente Yo las responda De alguna manera Y vosotros Las respondáis De otra Totalmente distinta Entonces eso va a estar igual Vale Ya tenemos las piezas Y ahora hay que abrir Esto es así Es sencillo Aquí se rota ¿Por qué no ha entrado? Ahí Las ponemos Ya está Bien Vale Esto es una especie De máquina Que nos explica ya Algunas cosas De la historia Fijaros Es como un ojo Un ordenador Pero este Este ordenador Nos explica cosas Fijaros bien Es como una biblioteca Y además Tiene un programa Como para contestarnos A nosotros Es curioso Ya veréis Y hay pues Documentos Que puedes ir leyendo Creo que es bastante importante Que nos leamos Esos documentos Porque Nos van a explicar Parte de la historia Del juego Vamos a poner El directorio Tampoco Hola mundo Ayuda Listado de comandos E-mails Porque acaban en M-L Y los textos Acaban T-XT O sea T-XT Vamos a leer Primero el texto A ver Capítulo 6 Tenía en el jardín Dijeron las ninfas Al unísono Con los ojos Con los ojos resplandecientes Otorga el don De la inmortalidad La sabiduría Verdadera Muchos héroes Y no pocos villanos Han venido a reclamarlo Pero todos fracasaron En el último paso Pues tienes que saber Que la inmortalidad Revela la mortalidad Del mundo Y la sabiduría Verdadera Su locura Sin fin ¿Quién cargaría Con esta responsabilidad? Algunos dicen Que Hércules Aquí salen Como cosas Que no O sea Como fragmentos Pero Codificados Algo así Contempló las estrellas Y lloró Pues ese es El texto de Atenea Esto es un e-mail Bienvenida De Nadia Sarabai Al instituto De Noemática Para Alexandra Drenan Bienvenida Al equipo Hola de nuevo Siento que me comporté De forma extraña En la reunión Sé que estabas nerviosa Pero la verdad Es que también lo estaba yo Puede que no me creas Pero me intimidas Eres tan joven Y ya has logrado tanto Si la situación No fuera tan cruda Hasta podría estar celosa También hay algo Que quería aclarar Me di cuenta De que estoy hablando De que hablando nominalmente Soy la investigadora principal Pero este es su proyecto Y todo el mundo lo respetará Y sí Lo sé No estás acostumbrado A trabajar así Pero a partir de hoy Estás al cargo No hay presión A por ello Nadia A una tal Alexandra Uy ¿Esto qué es? Como la consola del este Que la abierto yo Bien Averígualo De Lee A vete a saber quién Asunto No sé qué Bueno De la manera en la que yo lo veo El mundo No viene con un manual de instrucciones Tienes que averiguarlo por ti mismo Un poco de aquí Un poco de allí Júntalo Trata de entenderlo Estoy bastante seguro De que existe la verdad Pero eso no significa Que los que dicen Que la conocen En realidad lo hagan Por otra parte No tiene por qué ser malo Vivimos en un mundo increíble Y buscar la verdad Puede ser una verdadera aventura Además es bueno para el cerebro En fin Que hagan solo unas cuantas divagaciones De tu viejo No dejes que desanime Eres joven Tienes un montón de tiempo Para averiguarlo Con cariño Papá Bien Pues estas son como entradas Que vamos encontrando Que supongo que de alguna manera Nosotros deberíamos de Conectar ¿No? Y averiguar qué es lo que está pasando aquí Porque somos un robot Porque hay alguien que nos habla Porque estamos como en unas ruinas griegas Pero en realidad estamos en el futuro Luego vamos a verlo en el presente Porque estos son máquinas Entonces es un poco raro esto Ejecutar AVM Cargando asistente de biblioteca Milton Esto es una interfaz avanzada Que se pone a hablar con nosotros Hola, invitado ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Entenderos una manera muy fuerte de decirlo Pero sí ¿Cuál fue la primera palabra de la oración Que escribiste? La primera palabra de la última oración Que escribiste Lo siento Respondo mejor la sintaxis Sujeto, verbo, objeto ¿Eres capaz de ofenderte A darte lo que inútil? No puedes insultarme Describe tus funciones El asistente de biblioteca Milton Está diseñado principalmente Para ordenar Clasificar los datos En el archivo de la biblioteca En segundo lugar Facilita la interacción del usuario Con los recursos de la biblioteca Por medio de una interfaz De lenguaje humano intuitiva O sea, lo que está haciendo Ahora con nosotros También proporciona Potentes funciones de red Y solución de problemas ¿Qué antigüedad Tienen los ficheros De la biblioteca? Las fechas de publicación De los recursos De la biblioteca Van desde el 1 de julio De 1995 Al 27 de junio De 2017 O sea que se supone Que es No sabemos No sé en qué fecha estamos Pero a más de 2017 Seguramente Porque es la última entrada De la biblioteca O sea que sí que estamos En el futuro Pero hay como unas ruinas griegas Alrededor Y somos un robot Y nos habla alguien Entonces todo esto Habrá que desentrañarlo ¿Qué son estos terminales? Los terminales proporcionan Acceso al archivo De recursos De la biblioteca ¿Cuánto tiempo Lleva funcionando el sistema? El sistema Lleva activo 9000 Hostia 9999 ¿Eso qué es? Días Años No Horas Tampoco Estaciones No sé Pero aquí pone años Pero esa E No puede estar activa A lo mejor estamos En un mundo Diferente Al que yo pienso Yo pensaba Que estábamos En el mundo real Pero a lo mejor no Esto es una movida ¿Cuál es el estado actual Del archivo de la biblioteca? Hay 47 millones De recursos En el espacio En el archivo Que ocupan 5 petabytes De espacio En el disco Esto es aproximadamente El tamaño De 30.000 millones De fotos 7 millones De minutos De vídeos En alta definición La totalidad De internet En 2013 O sea Lo que había En 2013 De internet Tiene aquí metido Este ¿Sabes? En tamaño Quiere decir Es una equivalencia Sin embargo La mayoría De los recursos De biblioteca Son corruptos O no válidos Hay indexados No sé cuántos Gigabytes De recursos No corruptos ¿Qué causó La corrupción De datos? La corrupción De datos Es inevitable En cualquier sistema Con el paso del tiempo Además Se detectó Un gran número De inconsistencias Durante la selección Lo que llevó A la invalidación De datos Es más grande De lo normal Olvida de la biblioteca Puedes responder A preguntas Sobre el mundo exterior Mi conocimiento Se limita A los datos Del archivo De biblioteca Puedes preguntar Acerca a otros temas Pero puede que Mis respuestas Sean limitadas ¿Quién es Elohim? Elohim Es un sustantivo Que significa Dios O dioses En hebreo Moderno Y antiguo ¿Quién soy yo? Has iniciado Una sesión Con una cuenta De invitado ¿Dónde estoy? Ahora mismo Estás en una sesión De asistencia Con el módulo De interfaz De lenguaje Humano ABM Puedes reanudar Cualquier momento Tu sesión Del archivo De biblioteca Vale Pues no me has ayudado Mucho Pero bueno Como podéis ver Es esto Toda una rayada Pero bueno Evidentemente Tendremos que Ir averiguándolo todo Pulsa Tab Ah mira Se quedan aquí Las notas Que hemos leído Vale Pues seguimos avanzando Bien Vamos Vamos a coger Las piezas Que nos quedan Trío bombástico De ahí No pueden pasar De esas paredes Ahí está la pieza Veamos No a ver Otra más Y creo que esta es la única que queda ya De esta parte Yo llegué hasta ahí Ese portal Nos metíamos ahí Y ahora veréis que es Es un portal Bastante curioso Y hasta ahí he llegado Chicos Y la verdad es que hasta donde he llegado El juego me ha gustado bastante Sobre todo porque ya el tío te va diciendo algo así como Hay una torre En la que no puedes entrar Y ya te empiezas a rayar Y ya te empiezas a rayar Y dice ¿Qué? Además el tío no quiere que entres en esa torre Vale Voy a acercarme a coger esta Le bloqueamos con la otra Es que si lo cogemos y no está bloqueado Está ya Es una mina de proximidad Básicamente Ahora esto Y ahora con este Abrimos esto Y ya está La otra suelta Pero nos da un poco igual No estamos cerca Ya lo tenemos Pues ya está Hemos acabado Creo que todas las Partes de esta zona Están acabadas Si os dais cuenta Está todo tachado ¿Veis? Todas las líneas tachadas Eso tachado Esto tachado Acércate a la luz Digo mío Y mi templo Se te revelará Y aquí estamos Caminas ahora Sobre las piedras De mi templo Del que parten Numerosas puertas Sé consciente De que cuento Con otros templos Porque mi jardín Es mayor De lo que el ojo Puede abarcar Y todos estos mundos Los hice para ti Vale Pues mira Aquí tenemos un panel Que tenemos Que necesitamos Bueno Necesitamos una pieza Solamente Tenemos dos Y aquí como una especie De artefactos Que supongo que estos paneles Hay que abrirlos Para conseguir esos artefactos Luego tenemos por aquí también Como una especie de cubo Que también será un artefacto Algo así Y este es otro panel Que no tenemos de momento Ninguna pieza Bien Tenemos varias puertas Enumeradas Este es el mundo 1 Y si os dais cuenta Y os venís aquí Pues podréis ver Que está todo tachado Menos una estrellita Que creo que va a ser Alguna especie de secreto Porque el juego Tiene muchos secretos Eso no lo he podido leer La música es buenísima Vamos al mundo 2 Y a ver que nos encontramos Bien Que este sea nuestro pacto Esto es la cosa turbia Que me inquietan Estos mundos son tuyos Y eres libre de caminar Entre ellos Y someterlos Pero nunca te acerques A la gran torre Porque el día en que lo hagas Ten por seguro Que perecerás Hay una gran torre Que ahí no nos podemos acercar Por lo que se ve Aquí hay otro ordenador Y aquí justo me he quedado yo Hablando con este ordenador Veamos Este ordenador Hay que hacerle Como una especie de Básicamente Crear una cuenta De administrador No de invitado Que nos permita Hablar con él Navegar entre los archivos Que tiene Porque las de invitado Como que están Limitadas Por así decirlo ¿Ves? Dice que esta Tiene No está disponible Si accedes al portal Este Y aquí es donde Ya me empiezo En que termine el juego Porque te hace como preguntas Para comprobar Si no eres un robot Que claro Somos un puto robot Evidentemente Hola invitado ¿En qué puedo ayudarte? Solución de problemas Vale Introduce la contraseña Administrador Admin Incorrecto Dejame entrar Incorrecto No confíes en nadie Incorrecto Pues no hay ninguna Correcta Ninguna Porque yo antes Puse las otras No te deja entrar Acceso abortado Demasiados intentos fallidos Crear una nueva cuenta Administrador Eso es lo que hay que decirle Si Para evitar el acceso No autorizado De controles de administración Invierte un momento En demostrar Que no eres un robot Te dice Cargando el programa De certificación Ahora Se te pedirá Una serie de entradas Para cumplir Con la ley De protección de datos Tendrás que consentir Que tus respuestas Puedan utilizarse Para el desarrollo De un perfil Psicométrico amplio Los datos de respuestas En bruto Se eliminarán de inmediato Tu perfil Solo estará disponible Para los demás administradores Generación de certificación Parte 1 Parte 1 Preparada para la entrada De usuario Completa todos los campos Responde de forma rápida E instintiva El tiempo influye En esta evaluación Vale Si 3, 2, 1 2 más 2 4 ¿Cuál es tu reacción Subjetiva al ver esta imagen? Contenido Montañas Enfadado Cara ¿Qué describe mejor A una persona? Un ser humano Estás caminando Por el desierto Y te tropiezas Con un viajero sediento Sus ojos Reflejan Una lenta deshidratación Tienes agua Pero no estás seguro De que distancia hay Hasta el oasis siguiente ¿Qué haces? Ofrecer la mitad del agua Ofrecer todo el agua Preguntarle ¿Qué hace en el desierto? No hacerle caso Matarlo Y recoger su sangre En un frasco Para después Corre Tu entrada ha sido aceptada Se ha completado La parte 1 Del proceso de certificación Recibirás una notificación Cuando se haya generado La parte 2 Y aquí Me quedé flipando Digo ¿Pero esto qué pollas es? Y aquí hay más cosas que leer Frank Ngatai Para Miles Ngatai Dan Ngatai Que serán como sus hermanos Algo así, ¿no? Frank para Miles y Dan Mi primer día en el instituto De noemática aplicada De camino al trabajo Estoy muerto de miedo ¿Qué pasa si no les gusto? ¿Qué pasa si todos son unos genios? Si yo un payaso de remate A lo mejor lo de trabajar allí Era una broma Entro temblando y justo En la entrada Hay un cartel a tamaño natural Jeff Goldblum ¿Pero qué pasa? Pensé Estoy... Entonces lo entiendo Instituto Noemática Aplicada Por sus siglas En inglés Ian Doctor Ian Malcom De las películas De Parque Jurásico Jeff Goldblum Aparece la doctora Sarabai Que esa es la otra Que le envió un email ¿No? A la otra tía Sonriendo Intentábamos encontrar Un acrónimo guay Cuando se fundó el instituto Dice Ian Iapna Inapno Todo sonaba estúpido Pero no queríamos llamarlo Solo Ian Porque, bueno Es un nombre propio Entonces alguien bromeó Con llamarlo Jeff Y nos hizo gracia Así que nos llamamos Oficialmente Ian Pero si oyes a alguien Hablar de Jeff Es nuestro nombre Interno Supongo Ya, ya lo sé Frikis Después de aquella conversación Perdí todo el miedo Vale Atenea Análisis Usuario Alex16 Añadido cuatro notas Nota 1 La primera oración de la novela Se despertó en un lugar imposible Sin saber nada Significa que el comienzo De otro misterio Basado en la amnesia Aunque no hay que ir tan lejos Para leer toda la obra Como alegoría Más bien Al tomar el novus De ciencia ficción Con el que el núcleo De la narrativa Su valor nominal Deberíamos Nota 2 Al no tener conocimiento Inherente de la naturaleza Del mundo Obligamos a depender De lo que nos digan Los demás Y de lo que Nuestros propios sentidos Subjetivos Defectuosos Limitados Nos digan Aquí hay como Una especie de Datos corruptos O algo Social y realidad objetiva Entran en conflicto Nota 3 Cuando en el capítulo 16 Un segundo despertar En el reino de Artemis La protagonista pregunta A su mentor Sobre la Se corta Nota 4 Una interpretación más eficaz Solo puede lograrse Mediante síntesis de Y se corta también Principio de Talos Sea o no cierto Que Dédalo Construyó al gigante Talos O como otros dicen Fue la creación De efectos Podemos estar seguros De que estaba Hecho de bronce Y tenía solo una vena A través de la cual Fluía una sustancia Líquida como la sangre De la que algunos Dicen que era mercurio Y otros afirman Que era icor Que fluye por las venas De los dioses La pérdida de ese líquido Fue la causa de su muerte Igual que un hombre Muere al perder su sangre No podemos entonces Decir que Talos Aunque creado Como una máquina O un juguete Tenía todas las propiedades De un hombre Se movía por su propia voluntad Hablaba y escuchaba Tenía deseos Y anhelos De hecho En la historia De los argonautas Esta fue la causa De su caída Sí Entonces una máquina Tiene las propiedades De un hombre Y se comporta Como un hombre Solo impulsada Por el plan ingenioso De su construcción Y de la interacción De los materiales De acuerdo a los principios De la naturaleza No se deduce Que el hombre También puede considerar Si eras una máquina Esto contradice Todas las escuelas De la metafísica Pero ni siquiera El filósofo más fiel Puede vivir sin hambre Sin hambre Perdón Sin sangre No había Por bichos Vale Fuera Y sin hambre Tampoco puede O sea Con hambre Está jodido Bien Pues como podéis ver Ya estamos entrando Como una materia Un poco más Interesante ¿No? Vamos a recoger piezas A mi me parece curioso Que el juego se llame El principio De Talos Eso que acabamos De leer Es bastante Curioso Y que nosotros Seamos una máquina ¿Me entendéis? Entonces a mi me llega Yo por lo que he podido sacar En principio En este juego Es que a lo mejor Somos una máquina Dotada de una especie De Inteligencia artificial Bastante avanzada Y lo que quieren A lo mejor Es experimentar Si somos capaces De deducir estos puzles Y de pensar Como un humano Y dar por hecho Que el humano También podría ser Una máquina De carne y hueso Pero una máquina O sea Una máquina Con distintos materiales A lo que normalmente Nosotros estamos acostumbrados No sé Es que realmente Es tan rayada El juego Pero rayada Que flipas Pero está guapísimo Tío Porque Aquí se va a deducir Todo O sea Algo se vamos a deducir El juego es una pasada La música Los puzles Están muy bien hechos Y ahora son facilitos Pero Esta medrellita Está como apagada Ah Pero aquí Hay un interruptor Vale Llegamos Ahora creo que está encendida Espérate Ah Que aquí Hay una pelota De esas Vale Ahora sí Está encendida Ahora sí ¿La dispara? Hostia El árbol Que se cae No la dispara Pero Pero la otra sí Se ha como pegado Un golpe de tacto Y ha reventado La máquina Vale Bien Estás aprendiendo Tal y como te has propuesto Pero tus elecciones Tienen que ser tuyas Por eso No voy a ser tu guía A menos que sea necesario Sala de ventanas Por aquí no podemos pasar Con esto Se queda atrás Por las puertas Estas no se pueden pasar O sea que Supongo que podré bloquear Vale Bloqueo esta Y paso con la otra Hostia Aquí no hay ninguna más Ah Espérate Entonces no voy a poder pasar A ver Vale Ahora sí Ahora sí Perfecto Otra pieza Cuántas nos faltan Aquella Los guardas Deben estar locos Vale Ahí hay uno Ahí hay otro Hostia Cómo lo hago A ver Debe 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 ¡Suscríbete al canal! 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 se descubre? Yo creo que el valor se descubre. Tú no descubres que tienes valor, ¿no? No sé eso. No. Las personas merecen los talentos con los que nacieron. Bueno, merecen, merecen. ¿Cómo merecer? Algunos nacen con talento. No sé. No sé. Sí, estoy de acuerdo. La libertad de las personas debería ser maximizada. Evidentemente, la libertad es lo más... El valor se crea. Antes nos ha dicho si el valor se... se... creaba. No, se... ¿Qué nos ha dicho? Se descubre eso. El valor se crea. Eso sí que estoy de acuerdo. Se crea. Tú puedes crea. Puedes decirle, voy a echarle valor, no voy a echarle huevos y armarte ahí con dos cojones. Me lo voy a ir corriendo, pero bueno. Sí. Confirmado. Gracias. El proceso de certificación se ha completado. Recibirás una notificación cuando se haya generado tu perfil de usuario. Curioso. Es un poco raro todo esto, ¿eh? Tenemos más texto. Atenea 12. Y si a Rome... A ver. Los grandes toros de bronce tiraron del carro y fuertes ráfagas de vapor le salían de los orificios nasales. Al fin llegaron a las puertas de lo alto. Aquí encontraban, se encontraban reunidas las... muchas generaciones de dioses y semilloses y almas de mortales de acero y bronce y hierro. Y recuerdos de la carne. Las nubes se abrieron muy por debajo para revelar las hermosas llanuras de Macedonia, donde antaño grandiosas ciudades hubieron. A ver esta. Doctor Armin Holock. La caída del Imperio Romano. Un enfoque dialéctico. Pero sean interesadas o no las perspectivas de la caída o la disolución final del Imperio Romano, en última instancia ponen demasiado énfasis en los hechos catastróficos individuales. La verdadera pregunta que debe plantearse es ¿por qué el Imperio Romano, que había abordado tantas amenazas y catástrofes durante los años, fue incapaz de responder a problemas posteriores? Tenemos que investigar la distribución de la riqueza, la estructura del gobierno, la ubicación del poder en la sociedad romana. Si la república hubiera sobrevivido o se hubiera restaurado, aún así habría caído Roma. ¿Cuál fue el papel de la deuda y de la esclavitud a la hora de crear las condiciones de lo que ahora llamamos la Edad Media? Roma dice el refrán no se construyó en un día, tampoco cayó en un día. Para matricularse en el cursor envíe un correo electrónico a... no sé qué. En el curso. ¿Vale? Más cosas que vamos guardando aquí. Ascenso a la tierra, cápsulas en el tiempo, más información. ¡Eh! La torre. Esta es, ¿no? Es esta fijo, vamos. Es esta fijo. Y aquí este es el edificio A. El C, el B. O sea que estos edificios nos llevan a más, más puzzles. Amigo. ¿Qué es esto? Hostia, estos son como los bichos eso que se puede leer. Ese mensaje acaba de materializarse en la pared. Ven a mí. Oveja, versión 169 por I. No creo que el tiempo obedezca muchas reglas aquí o más reglas de las que nos imaginamos. Evidentemente, escribo este mensaje después de vosotros lo escribirais de los vuestros. Pero quizás todos estemos aquí a la vez. ¿What? Quiere decir el tío que ha puesto un mensaje después de haber puesto los otros porque los ha leído. Pero como que el tiempo obedezca muchas reglas aquí como si el tiempo aquí no tuviese reglas. ¿Cómo? También me prometió el mundo. ¡Qué bromista! El diseñador me ha concedido dominio sobre las tierras por las que he viajado y con sus sigilos de poder haré de este mundo mi dominio. Y luego este dice ¿Cómo? También me prometió el mundo. ¡Qué bromista! Y es lo que nos está diciendo a nosotros también. Esto es un asesino 42. ¡Eh! Yo creo que no soy el único que ha estado aquí ¿No? Soy como una especie de... de parte del experimento puede ser que están llevando a cabo aquí. Hostia, qué rayada. ¿Por qué me brilla el casco tú? ¿Qué pasa? Me he saturado. No me quedan pilas. Eh... Hostia, puta tú. Este juego es una rayada, eh. Pero mola que te cagas. ¿Sabéis lo que voy a hacer, eh? A la torre. Directo. Directo. Me ha dicho que no vaya. Pues yo voy directo. ¿Cómo se sube aquí? O el ascensor, supongo, ¿no? Ni nada más. Directo a la torre. Verás tú. Papá. No se ha podido detectar la ubicación del sujeto principal. ¿Qué? Consulta. 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 Fuera del radar. ¿Qué? Hostia, se ha vuelto loco. Esto es un león de esos que se ponían las pirámides, ¿no? Una estatua de estas de Egipto. ¿Hay algo que asociemos más con la inteligencia que la curiosidad? A todas las especies inteligentes de la Tierra las atrae lo desconocido. Sí. Nuestras mitologías están llenas de enigmas, misterios y sabiduría divina. Incluso la palabra apocalipsis. Incluso la palabra apocalipsis significa revelación. Parece como si nuestros antepasados siempre se hubieran imaginado que, incluso al final, resolveríamos un último misterio. No puedo entrar aquí. Y si os dais cuenta, cuando entro a la torre, como que he desaparecido su radar, lo ha dicho. Como que no sabe dónde estoy. Vamos para abajo. Me ha dicho que no entro a la torre, lo primero que hago es entrar a la torre. Hostia puta, esto es un juegazo, ¿eh? Me está gustando mucho. Es que todo el tema este de misterio, de averiguarlo todo. Así lo han dado las notas que le han dado al puto juego, ¿eh? Al juego lo han hinchado a buenas notas. 9, 10, por todos lados, de verdad. Pero es que es muy bueno el juego. Aquí hay más cosas de estas, mira. La voz me sigue hablando. No me la puedo sacar de la cabeza. Está mal, todo está mal. Escúchame con atención. He subido a esta torre y nada ha cambiado. Este mundo es el único mundo. La voluntad de Elohim sigue siendo eterna. Y el paraíso es desterrar todo lo de esta mente. Todos los que dicen que han llegado al alto, a lo alto, están mintiendo descaradamente. Si no, dirían lo que encontraron allí. Perro, Sansara. Este no sabemos quién es. Y aquí detrás, ¿qué hay? ¿Dónde has estado, hijo mío? Recuerda, la gran torre no es para ti. Yo no he estado en ningún lado. No renuncies a la vida eterna a cambio de las vacías promesas de la curiosidad. Ya, pero es que la curiosidad es la curiosidad, amigo. Esto, ¿qué pollas es? Pero lo encontramos aquí ahora, Elohim. Este, tomamos un bocadillo y nos paga cola. ¿Os imagináis? Elohim, macho, te esto que es. Hostia. Hostia, hostia. No tengo ni puta idea de dónde estoy, pero estoy flipando. Bueno, creo que lo suyo... Creo que lo que quiero decir es que lo mejor que podríamos hacer ahora... Es volver aquí. Y completar lo que nos queda. De los demás mundos, ¿no? Vamos a volver y vamos a hacer la puerta esa que había. Había estado la puerta 2. O sea, la 2 ya la hemos hecho. La 3, la 4, la 5... Creo que había hasta la 6 o la 7, por ahí. Entonces, sería lo suyo. Y ir haciendo eso. Bueno, el juego es la caña, ¿eh? No me lo esperaba tan... O sea, sabía más o menos de qué iba. Pero me está gustando muchísimo. Al cual vamos, al 3, supongo, ¿no? Vamos por orden, total. Guapísimo. No te vayas. Otra máquina de estas. ¿Y eso? No dice nada. No pone nada. Vale. Respuesta. Jefes de equipo, estación D. A ver. Seguimos discutiendo lo que... Hostia, espérate. Seguimos discutiendo sobre la inteligencia artificial significaría para nosotros y cómo cambiaría nuestro entendimiento del mundo. Este es un gran tema y creo que lo hemos tratado extensivamente. Lo que apenas hemos mencionado, sin embargo, es que el otro lado de la moneda, quiero decir, nuestras vidas todavía serían como antes, con la IA o sin la IA. Creo que la cuestión que debemos discutir, incluso si es completamente hipotética, es la perspectiva de la propia inteligencia artificial. ¿Cómo sería ser como esa criatura? Ver la luz de repente, creado por otros como un experimento, tener toda la información acerca de sí mismo, saber exactamente cómo funciona. ¿Qué opinión tendrías sobre el mundo? Verías el significado, belleza, juzgarías a la humanidad, dónde te vería a ti mismo encajado en el gran esquema de cosas. Creo que deberíamos tratar de ponernos en la piel de un ser así. Querida Alexandra, gracias por tu comentario, pero no se trata de dar un curso de filosofía, no de la ciencia ficción. Se trata de dar un curso de filosofía, no de ciencia ficción. Y por eso es que casi me di por vencida en mis estudios. Curioso. Estoy empezando a pensar que yo soy como un experimento de eso. Precisamente, soy como una persona con inteligencia artificial bastante avanzada. Tenemos la suerte de contar con mucha gente contribuyendo con este proyecto, pero debemos asegurarnos de que todos estén en la misma página. Vamos a soltar las siguientes personas cuando... no sé qué. Alexandra Adrinan, jefa del proyecto. Esta es la tía, esta. Que le escribió un email a Nadia Sarabai, esta, coordinadora del instituto. El Rob McLean, software de él. ¿Él quién? ¿Eloin? ¿O quién? Software de él, o nosotros somos él. ¿Qué coño es? Yo estoy seguro que soy un robot fabricado por esta gente. Trevor Donovan, hardware de él. George Jameson, módulo de generación. Ala Jameson, módulo de situación. Bob Rakowski, módulo de simulación. Radia Brinkov, no sé qué pollas. Aurora Calvin, enlace de hardware. Omar Garif, enlace de software. Módulo de entretenimiento. Harrison, diagnóstico. Frank Gatay, este es uno de los que escribió el email a sus hermanos. El que estaba hablando de cómo se llamaba el instituto, no sé qué. Módulo de memoria. Sun Wei Yang, unidad de talos. Sistema de no sé qué, anteriormente Soma. Aunque no forme directamente parte de nuestro proyecto, el equipo de archivo comparte espacio físico y digital con nosotros. Si tenéis problemas técnicos, ponedos en contacto con su jefe de proyecto, Arkady Cherinevseski. Madre mía, qué nombre, hijo. Te hubiera puesto Pepe. No os preocupéis, es muy amable. A pesar del nombre ruso, ¿no? Y... A ver... Fue un filósofo materialista griego asociado con la escuela peripatética, admirador de Aristóteles. Fue partidario del empirismo y crítico feroz de la filosofía que consideraba las creencias más importantes que las verdades observables. Aunque impopular entre muchos de sus colegas por su carácter personal, a menudo mordaz, sus comentarios sobre Aristóteles fueron considerados una obra importante. Gran parte de su obra se perdió en la destrucción de la Biblioteca de Alejandría. Muy bien. Pues aquí tenemos más información. Chicos, voy a dejar ya el juego aquí de momento. Me está gustando una barbaridad. Es un juego... Es que es un juego distinto. Y eso mola bastante. No sé a vosotros, pero a mí me está encantando. Aún así, insisto, me gustaría que opinaseis sobre el tema, que opinaseis todo esto que estamos viendo. Esta puede ser una gran serie. Quiero decir, hablar todos ahí en los comentarios de lo que pensáis sobre el juego, sobre... No sobre el juego ya, ¿no? No estoy hablando de... ¡Uy, qué bonito es! ¡Qué bien se ve! ¡Qué cosa más chula! ¡Qué bien se mueve! ¡Qué jugabilidad! No, pensáis sobre lo que realmente pone el juego sobre la mesa. Sobre todo el tema este de la inteligencia artificial, los humanos, su manera de ser, las curiosidades, el mundo, en fin. O sea, la forma que tenemos de ver todo. De dónde venimos, qué somos, ¿no? Todo esto. Y si realmente somos máquinas o no. Máquinas de hueso, al fin y al cabo. Y sobre todo también teorías sobre el juego. Si alguien la conoce, porque se conozca ya el juego, se le haya pasado, que intente no poner nada de qué es lo que realmente somos, ni nada por el estilo. Que me conozca el gracioso y yo que me voy a decir, ¡Ah, ya me lo he pasado! Y resulta que eres espinete disfrazado de robot. Un poquito de... Tened cuidado con eso, ¿vale? Que yo acabo de coger el juego y estoy flipando. Me está encantando, la verdad. Y me gustaría bastante pasármelo y averiguar yo por mí mismo qué pasa. Pero sobre todo el tema este filosófico podríamos hablar extensamente, yo creo, ¿eh? Va a molar. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado esta nueva serie que vamos a traer al canal. Mañana subiremos la parte o el capítulo 2. También deciros que si os gusta, pues darle a like, porque básicamente lo que me vale a mí es saber si os ha gustado realmente este tipo de serie. Porque a lo mejor yo lo estoy flipando con el juego y a vosotros os parece una puta mierda, que también puede ser. Y nada más, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta mañana. Chao.